Yo quiero ir para o altiño que yo de aquí no me llueve, quiero ir ver Dumeu amor, cielador, ama y salgué, quiero ir ver Dumeu amor, cielador, ama y salgué Cielador, ama y salgué, si él me ama, mi sociño, cielador, ama y salgué, si él me ama, mi sociño Yo quiero ir para o altiño que yo de aquí no me llueve, quiero ir Para o altiño que yo de aquí no me llueve, quiero ir a alegría Y a do mamá y yo, una fila solteira y alegría Y a do mamá y yo, una fila solteira y a casa fin Ya vais embora, vais a rusa, da ruseira, casa fin Ya vais embora, vais a rusa, da ruseira Yo quiero ir para el niño que yo de aquí no me sube Esta tarde el aire en mi amigo voy me sumiendo, sumiendo Esta tarde el aire en mi amigo voy me sumiendo, sumiendo Si el aire quer llegaré a no ser ninguén Si el aire quer llegaré a no ser ninguén Está el aire en fecho, en algo que uno envecho Os pájaros, os prados, os eidos calados Esta tarde el aire en mi amigo voy me sumiendo, sumiendo Esta tarde el aire en mi amigo voy me sumiendo, sumiendo Si el aire quer llegaré a no ser ninguén Si el aire quer llegaré a no ser ninguén Que en una otra tarde andivo a catar o aire Sabe que asombra más que una lena escuridades O aire tiene una cosa que se perde sin una conta O aire tiene una cosa que se perde sin una conta O aire tiene una cosa que se perde sin una conta El aire tiene una cosa que se pierde sin la conta Teño un mozo muy xeitoso Quinda vos otras no entendes En las forzas como un tocho En la alma un ramo verde Dime ramo verde Onde va a rondar Que se vas de ronda Quero te atopar Oh amor que ha de ser meu Ha de tela maulixeira Tera de colle la rosa Sen habana la roseira Dime ramo verde Onde va a rondar Que se vas de ronda Quero te atopar Como quieres que te queira E que te teña afición Se otro paxarillo boa Dentro do teu corazón Dime ramo verde Dime onde estás Que se vas de ronda Quero te atopar Quero te atopar La 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 Leer Leer O tempo, espacio, universo, a luz O Big Bang, o Big Rush Palabras que perden sentido Agora que estou diante de ti Mundos Din que hai outros mundos É o som do outro mundo Unha quimera ideal Para ti Eu canto esta noite por ti Ti faz Preguntas Eu podo facerte feliz Ti faz Preguntas Hai tantos segredos que queres saber Pois moi ben Meu amor Non gostei O enigma da vida está dentro de mí Pero ti Non me ves Eu son esa estrela que brilla por ti Pero estás tan longe de aquí Soa Sinto-me tan soa Soa inalcanzable Muito mais perto de Deus Que de ti Eu canto esta noite por ti Ti faz Preguntas Eu podo facerte feliz Ti faz Preguntas Preguntas que non poderás responder Se non amas a unha Muller Muller Semana É a unha Muller Teño una casilla branca en amarilla entre los loreiros Teño amores, teño marcas Y esto viviendo no ceo Ay, la, le, lu, ay, la, 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 la Ay, la, le, lu, ay, la, 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 la Ay, la, le, lu, ay, la, 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 la Y adiós a miña casilla Por telodo meu quinteiro Ahogada miña fontiña Sombrado meu laranjero Ay, lalelo, ay, lalo Ay, lalelo, ay, lalelo Ay, lalelo, ay, lalelo Ay, lalelo, ay, lalelo Ay, lalelo, ay, lalelo Cargado do máis calgado Calado ser de meu povo Por siglos aso vallado Xos tregan a hogarse ventos Queda o penedo chantado Queda o penedo chantado Raspado e batugado Solo lle quedou aquelo Que non pode ser quitado Penedo roído e quedou Por riba de ti me pranto Sentí foro máis pequeno Por ti son o máis alto Galicia non te puderon Calare ben que o teimaron Se non cantas polo erguido As subías polo baixo Labregos e mariñeiros Obreiros de pan en pano Que cando tuveron que irse Con miles te levaron Alala polo máis alto Alala polo máis baixo Alala polo máis alto Alala polo máis baixo Alala polo máis baixo Galicia non te puderon Calare ben que o teimaron Se non cantas polo erguido As subías polo baixo Labregos e mariñeiros Obreiros de pan en pano Que cando tuveron que irse Con miles te levaron Alala polo máis alto Alala polo máis baixo Alala polo máis baixo Alala polo máis baixo Alala polo máis baixo Yo sé, un bello menino Yo sé, un bello menino Que a señora lo confece Que a señora lo confece Fui lavar os coirinhos Fui lavar os coirinhos A fontia Na fontia Fui lavar os coirinhos Fui lavar os coirinhos No demar Nunca pasas Sei cantar Nunca pasas Sei cantar Quantas vezes Ela canta Quantas vezes Ela canta Com vontade Com vontade Ela canta Ela canta Sele Ela canta Sele 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 Gracias por ver el video